Si, con ilusas de un amor, te quiero pensar Si, en tu boquita, para que diga Si, conmigo estás, bajo de un palmar Juntito los dos, por cielo y mar Si, con ilusas de un amor, te quiero pensar Si, con ilusas de un amor, te quiero pensar Si, con ilusas de un amor, te quiero pensar Si, con ilusas de un amor, te quiero pensar Si, con ilusas de un amor, te quiero pensar Si, con ilusas de un amor, te quiero pensar Si, con ilusas de un amor, te quiero pensar